El actor quien le dio vida a Huecho Domínguez pide encaracidamente a todos los fanáticos una oración para recuperar su salud rápidamente. Acaba de atravesar el peor momento de su vida y el día de hoy aquí en Famous Close Up te contamos de qué se trata. Amigos hay una novela que definitivamente marcó nuestras vidas y en el momento que estuvo al aire todos los días estábamos muy pendiente de la pantalla en nuestras casas para ver el papel tan maravilloso que desarrolló nuestro queridísimo actor de 80 años Carlos Bonavides dándole vida a Huecho Domínguez un personaje que realmente nos hizo reír, nos hizo llorar y por supuesto disfrutar muchísimo. Sin embargo ese mismo actor queridísimo por muchísimos mexicanos el día de hoy está atravesando una situación bastante difícil y tuvo que ser intervenido quirógicamente de forma de emergencia luego de que una de sus afecciones se complicara. De hecho amigos nuestro queridísimo Carlos Bonavides está padeciendo una fistura que es un conducto de infección que se crea entre dos órganos y pues poco a poco se le fue complicando. De hecho nuestro querido actor salió a los medios de comunicación a comentarnos todo lo que está sucediendo en su vida. Uno de los comentarios que hizo fue el siguiente. Hace dos años me quitaron el riñón y encontraron esta fistula pero en ese momento solo se optó por drenarla sin embargo en los últimos días comencé a padecer incomodidades insoportables fuertísimos y me hicieron un ultrasonido y pues justamente aquí en este ultrasonido es que se percatan que esta fistura que le habían descubierto hace varios años se había convertido en algo mucho más grande. De hecho cuando ven los resultados y se ponen a comparar el tamaño se dan cuenta que la fistura es del mismo tamaño de una pelota de fútbol. Una cosa completamente preocupante y de hecho pues nuestro querido actor continúa relatando. Resulta que ya había crecido muchísimo, era enorme del tamaño de un balón por lo que me tuvieron que operar. La cirugía duró cuatro horas y afortunadamente aunque esta podía ser de alto impacto por la posición en la que estaba podía estar la fistula. Gracias a Dios no fue así y todo salió de maravilla. De hecho pues una de las cosas que nos revela Carlos Bonavides es que estuvo en el hospital por más de 10 días. Cada día pues él pensaba muchísimo en lo que podía pasar y sobre todo pues momentos antes de la cirugía él sí se la planteó bastante difícil porque no sabía si esto realmente podía mejorar o realmente podía terminar con su vida. Sin embargo pues Carlos Bonavides ha sido un tipazo durante todos sus años, no únicamente en su trayectoria sino como persona y se enfrentó a este miedo tan grande que él tenía y así nos relata pues cómo terminó todo. Debo estar en reposo 10 días pero lo que les quiero dar un gran mérito a mi esposa, Jody Marco con quien ya llevo 14 años de relación y que estuvo todo el tiempo al pie del cañón acompañándome y ahora que ya estoy en casa este viernes 29 de enero me dieron de alta haciéndome todas las curaciones necesarias. Carlos Bonavides desde el día 1 pues tuvo el apoyo total e incondicional por parte de su mujer y por supuesto que también pidió a todos sus fanáticos que hicieran una oración por su vida ya que se las vio bastante feas en los últimos días. Definitivamente estamos muy pero muy emocionados con que Carlos se recupere rápidamente y sobre todo que haya superado pues esta situación con 80 años. Él ya está bastante mayor y una de las preocupaciones más grandes que teníamos era que él se podía exponer a la afección respiratoria sin embargo todo salió exitosamente. Amigos mandémosles mensajes llenos de amor a Carlos Bonavides para verlo muy rápidamente en las redes sociales feliz sonriendo y disfrutando de la vida. Nos vemos en la próxima de Famous Glows.